José Luis Ramírez Reyes, Secretario General del Sindicato Filarmónico del Estado de Veracruz. ¿Qué es el motivo de la conferencia? Mira, nosotros como músicos queremos solidarizarnos con lo que está pasando en Oaxaca y Chiapas y vamos a hacer un evento el domingo 17 aquí en el Parque Juárez Musical con el objeto de que la ciudadanía se sume y traiga víveres, ropa, alimentos no perecederos porque realmente es importante que hoy por ellos, mañana quizás por tién pero es una desgracia que están sufriendo nuestros hermanos y queremos ser solidarios con ellos entonces estamos invitando a toda la ciudadanía que ustedes nos apoyen para convocarlos y traigan su granito de arena y cooperemos con esta causa ese es el motivo de que los hemos invitado ¿Cómo tienen programado hacer llegar eso? Mira, hay varios acopios ¿Lo llevarían a algún lugar? Sí, buscaríamos que llegue directamente a las personas porque a veces se pierde, hay gente que no tiene tan buena intención y luego se da malentender entonces buscaremos aquí con Liliana y con otros medios para que llegue directamente a ese medio o veríamos la manera de que se transporte directamente hacia allá porque este domingo que pasó hicimos un evento y hay un compañero de los músicos que son los caracoles ellos nos hicieron el favor de llevar lo que recabamos pero directamente hasta las zonas afectadas entonces eso es lo que pretendemos también que llegue directamente a través de alguien de nosotros ¿Cuál es el objetivo? ¿El estado de Veracruz o Oaxaca? Pues realmente es Chiapas y Oaxaca porque son los más afectados por el sismo a nosotros el huracán nos pasó pero leve pero realmente a ellos el sismo sí les afectó hay niños que están sufriendo, gente que está durmiendo en la calle gente que quiere agua, quiere ropa entonces es necesario que nos sumemos que nos llevemos todos, un poquito, un granito de arena pero que nos sumemos todos ¿Cuándo vas a llevar el producto? El domingo 17, vamos a tener 6 grupos musicales desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche creo que vamos a estar les voy a nombrar a los grupos musicales para que también ustedes nos ayuden a difundirlo vamos a estar con un grupo que se llama Los Quechus que es de aquí de Veracruz va a estar el grupo Amistad Latina va a estar el grupo José Manuel y su grupo Santana va a estar Leonardo y su grupo va a estar Estejere y su piano digital y un grupo de Coatepec que se llama Lucero Musical ¿Qué tipo de apoyo principalmente quieren que traiga la gente? Realmente lo que queremos es alimentos no perecederos porque realmente es de primera necesidad y eso es lo primordial ¿Enlatados que se pueden abrir fácilmente? ¿Enlatados? ¿Qué es lo que están pidiendo? Sí, sí, porque es rápido de destapar y consumir y no se echa a perder entonces es lo que estamos pidiendo ¿Ropa? ¿El evento va a ser abierto? Sí ¿O la entrada va a ser una donación que lleve? No, es abierto es abierto y las personas que gusten cooperar bueno, ahí vamos a estar poniéndolo enfrente para que la gente vaya viendo cómo se va acumulando lo que cooperemos ¿A qué hora va a ser? Vamos a iniciar a las 5 de la tarde ¿Por qué? Quá